buenas a todos como veis tenemos aquí de invitado a un jovencito muy simpático esto es un vídeo mío antiguo vale y diréis por qué está sacando shins o vector este vídeo suyo antiguo como veis en aquella época ya me llamaba shins pero el 21 también después de la polémica de estos días que ha habido con el de las tofas parte 1 y con el de space que porque uno se quejan de uno y de otro no sabéis que yo puse un tweet explicando quizá algunos de los motivos por los que yo creía que la gente se puede quejar de las tofas y de space no vale algunos de esos puntos eran que uno si parecía un remake y otro no lo parecía de hecho yo opino que de las tofas parte 1 no es un remake que es un remaster un remaster muy currado pero no es un repleto otro era que entre el lanzamiento de uno y la gente otra había pasado en uno más tiempo que el otro entonces eso influye creo y pues bueno pues a raíz de eso pues hubo mucha gente realmente tuvo bastante apoyo en ese tuit que puse pero hubo las típicas de siempre que si dices algo de son y que no les gusta se mosquean y claro empezó a desviarse el tema de lo que era originalmente entonces yo quise bajar al barro hace tiempo que no lo hacía y es muy agotador chicos os recomiendo no bajar no bajéis el barro nunca quedaos en vuestra zona tranquilitos pero bueno vamos a explicar las diferencias entre remake remaster y vamos a hablar también del reboot y del port vale pero sobre todo vamos a centrarnos en el remake y el remaster que es lo que nos atañe más o menos y como digo este vídeo no deja de ser un remake de un vídeo que hice hace años vale en el que ya explico pues un poquito las diferencias entre algunos juegos y otros entre el trabajo que tiene hacer un remake de un remaster vale obviamente ni siquiera un port es simplemente darle un botón y ya está tiene cierto trabajo cierta preparación pero olvidados de eso de que hacer un remaster es darle un botón y ya está si sois de los que pensáis eso quitarlo de la cabeza porque no es así vale pero bueno primero vamos a aplicar las tres o cuatro categorías la primera es el port el porte simplemente coger un juego y lanzarlo en otra plataforma sin más si esa plataforma a la que lanzas tiene más capacidades y el juego está desbloqueado pues el nuevo el nuevo juego en la nueva plataforma tendrá mejor mejor rendimiento para ir a más fps o una resolución más alta eso es un port el trabajo mínimo simplemente coger y lanzar el juego en otro sitio un ejemplo puede ser pues por ejemplo que se yo ahora por ejemplo persona 5 royal que va a salir dentro de poco existe en play 5 o en play 4 lo van a sacar en en el Xbox y eso son ports no son remakes no son remasters nada es un port simplemente vale qué más un remaster vale un remaster escoger un trabajo ya hecho un código fuente trabajar sobre ese código fuentes trabajar sobre esa estructura y relanzar un juego pues mejorado más o menos puedes lanzar simplemente una mejora de resolución o de frames o puedes trabajar sobre las texturas sobre la iluminación sobre las sombras puedes hacer muchas cosas pues si quieres hacerlo más currado puedes hacerlo más currado como puede ser este de las tofas parte 2 ahí parte 1 perdón como pueden ser el software ultimate edition los anniversaries de equipo que lanzan su versión halo anniversary o fable anniversaries esos son remasters muy currados pero no dejan de ser pues una un rework un trabajo sobre otro trabajo vale si yo hubiese querido hacer en vez de un remake de del vídeo sobre los remasters y los refritos en general en vez de hacer esto que estoy haciendo puede haber cogido este vídeo puede haber pues puesto iconos nuevos puede haber puesto iluminación o un filtro de luz o cualquier cosa puede haberle puesto una voz en off intentando hacer sincronización labial incluso puede haber hecho muchas cosas y no haber y eso sería el equivalente a un remaster ahora vamos a pasar al remake vale lo importante la diferencia importante es que el remake es el juego hecho desde cero vale si con remaster coges cosas originales del juego con fuente grabaciones sonidos música coges esas cosas es un remaster vale sin más te lo habrás currado más el resultado será genial pero no deja de ser un remaster un remake es programa de juegos de cero crear una estructura nueva hacer grabaciones nuevas hacer casual de movimiento nueva es hacerlo todo 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 desde cero vale esto comparte una característica con lo que vamos a hablar pero del remakes eso básicamente el juego hecho desde cero puede ser un remake suave es decir el mismo juego pero pero pues hecho nuevo para nueva generación adaptado a los controles quizá por ejemplo como por ejemplo el medievil como por ejemplo puede ser este de space que sí que parece que va a ser un remake pero un remake al final siempre es coger un juego y darle una nueva vida un nuevo nacimiento un nuevo lanzamiento y terminamos con el reboot vale bueno antes de tener el reboot pues tenemos el remake suave que es hacer prácticamente el juego igual pero nuevo y el remake duro vale o el drástico que podríamos usar como ejemplo pues final fantasy 7 un remake no sé cómo lo voy a matar ahora pero bueno el final fantasy 7 es un remake bastante duro de hecho lo han partido el juego en varias partes la jugualidad es totalmente distinta el enfoque es totalmente distinto incluso la historia cambia bastante vale eso es otro ejemplo de remake diferente luego vamos a terminar con el reboot el reboot es simplemente coger el nombre de una saga y darle un nuevo comienzo vale obviamente no se utiliza nada directamente entre los anteriores juegos si que puedes utilizar un un quizá un algún aspecto como el nombre el origen con otros personajes una situación algún cosas no pero al final historia nueva lo nuevo es enfoque nuevo de nuevo todo lo vale eso son básicamente las diferencias que hay entre port remaster remake y reboot lo importante hemos dicho entre el remaster y el remake para que no se equivoqueí para que no vayas diciendo qué es una cosa es una cosa y otra cosa es otra para que no os confundáis porque realmente no es importante pero está bien hablar con propiedad vale un remaster es un juego que se ha trabajado sobre otro juego anterior le quitas el maquillaje y le pones un maquillaje nuevo, en fin, un remake es un juego hecho de cero así que espero que se haya quedado claro cualquier cosa lo dejéis en los comentarios espero os haya gustado mi compañero vale y siempre podéis revisitar estos vídeos viejos hasta la próxima gracias